Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy InvictorG3 Y estoy que jugando A Olympocraft En los juegos del hambre, a ver esta partida ¿Qué tal sale? Tengo 82 de oro Pero sin embargo, pues no me he comprado ningún kit Cosa que puede ser, puede parecer un poco rara ¡Oh! Un cofre ¡Ah! No tengo nada para pegar ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Este mapa, no sé por qué, me da un poco lag Y no sé si es por qué A ver, un segundo No sé, no sé si es por qué No sé, no sé Pero bueno, voy a intentar jugarlo A ver, el reloj de Olimpo Vale, lo malo es que no tengo nada para... Mira, ahí hay un cofre ¡Ah! Un cofre ¡Un cofre! A ver, dime qué sale ¡Oh! En serio Necesito algo para pegar, o sea Bueno, tengo la azada esta Ah, no es una... Sí, bueno, la azada le llaman pica, ¿sabes? Para que parezca más cheto, pero en realidad es lo mismo ¡No! Yo llegaré antes Sí, estoy... ¡Guau, chaval, me han dado un palo, ¿sabes? Vale A ver A ver qué es el guapo que ahora encuentra un cofre ¡Oh! Míralo, 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 míralo ¡Hola, chaval! Ahí ya no bajamos, ¿sabes? A ver Se ha quedado bugueado Necesitamos un cofre Eh, por cierto Esto se lo puedo dar a Román, por ejemplo Que viene por ahí A ver Y aquí Mejor no me tire Porque creo que pillaré ¡Oh, sí! Una espada Bien ¡Oh! Se están pegando, se están pegando ¡No! Voy para allá, voy para allá, voy ¡Hullo, chaval! Pero creo que Que es suscriptor Vale, este tiene que pillar O sea, está ahí abajo En plan ¡Ah! No, no, no No me llega la mano ¿Qué dice? Vale, o sea Es o con arco O... O nada Vaya ¿Y aquí qué? A ver ¡Oh! Qué bien, qué bien, qué bien Un poco de pollo Nunca viene de más Comida Vale ¿Eh? ¿Dónde está aquí? Vale Pues somos ocho jugadores La verdad es que Se ha vaciado la partida En cero coma Es bastante curio ¡Oh! Vale, ya la he liado O sea, ya la he liado ¡Ah! Qué pulso O sea, a ver ¿A quién se le ocurre Poner placas de presión con veneno? Un segundo Vamos a darle a esto Un poquito más de De distancia Vale Aquí me han dado algo ¡Ah! Un manzano Vale, pues me puedo tomar Me puedo... ¿Viste lo que es? He tuve el pelo ¡Ah! Que el veneno este es de 40 segundos Y ahí hay un enemigo, ¿sabes? Vale, a ver Mmm... 30 segundos de veneno Me la juego Es que como me caiga Muero, ¿sabes? Y como me tiro un flechazo Pillo también O sea, que lo que puedo hacer Es... Eh... Viene, 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 viene Viene Me voy, me voy, me voy Me voy Come Come Eh... Ah, viene No No Tengo 8 segundos más de veneno Vale 5 4 3 2 1 Ya no hay veneno Me tomo manzana Vamos allá Vamos, chaval ¡Buah! No, 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 no Hay una batalla épica En la cual no puedo participar Otra vez veneno Es que... ¡Ah, chaval! ¡Hala tú, el caballo! Otro caballo Píralo, Víctor Vale Aunque vaya con veneno Me la juego, me la juego Venga, chaval Y es que... Ha estado envenenado, ¿sabes? No, se me ha envenenado el caballo Creo Creo Tómate, tómate la manzana Vamos allá, vamos allá Estás envenenado, Víctor Da igual Guau, guau, guau Se me pone la cosa muy difícil, eh Y además el caballo Creo que también está envenenado Y... 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 Que locos que estamos Oye Vaya liada Ahora mismo Vale Eh... A ver La pica de los dioses Como que... No Me voy a... ¡Oh! Me han dado unas botas Gracias Vale ¡Oh! ¡Qué susto! Me ha pegado el caballo Quedan seis jugadores Vamos a ir al medio Aunque no creo que haya... ¡Oh, mire! Flechas Eh... Voy a preguntar si tiene arco Si tiene arco Le vamos a dar las flechas Tiene... No tiene... Tiene... ¡Ah, mira! No, no tiene Bueno, pues tenemos dos... ¡Oh! Un cofrecillo ahí Vale Vamos a literalizar el tiempo otra vez De los locos ¡Oh, toma ya! Es de día Vale Y... Vamos a intentar... Chaval Es que he pisado... He pisado las... Mira, mira Allá abajo hay un tipo, eh Mira... Míralo Vale Eh... Vale, es que tengo... Tengo tres... Vidas Con eso te lo digo todo ¡Wow! Venga, 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 venga Vale ¡No! 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 ¡No viene por mí! Venga, chaval Venga, chaval Pues si no vienes Pilla, pilla, pilla Ha pillado ¡Vámonos! Vale No tiene nada interesante Una pecherilla Y... Ya está O sea que se quede... Ah, mira Con protección dos Qué grande ¡Wow! ¡Qué máquina, qué máquina! A ver, voy a comer un poco ¿Cómo me la he jugado ahí? A ver, lo que no tenemos es casco Y aquí tampoco hay casco O sea que... Vaya, casco no tenemos Bueno Bueno, a ver ¿Y aquí? Perdón ¿Y aquí qué hay? Nada Ah, igual ahora tiene... No, no tiene arco Cuidado ¡Uno! Vale, 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 vale ¡Eh! No, no me lo creo No me creo que me ha quedado aquí encerrado ¡Wow! Vale, no Está ahí arriba, ¿verdad? Oye, ¿por qué me va a estar laqueado? A ver No sé No sé No preguntes Esto Igual si Si la pongo a 6 Igual va mejor y todo Vale, vamos Vamos, vamos Está ahí arriba ¡Uh! ¡Huye! ¡Huye! Es que además Creo que si matamos a ese hay deathmatch Casi piso las palancas ¿Sabes? O sea Llego a pisar las palancas Y ya Se va por ahí Míralo No encuentro Se ha caído ¡Ah, no! Míralo, míralo ¡Wow! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Vale, no hay nada interesante ¿Sabes? Sigo cogiendo aquí los cofres Que si Cofre por aquí Cofre por allá A ver ¡Oh! Otra espada ¡Oh! ¡No! 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 Derecha Botas Aunque las botas de Estas Las que tengo ya son mejores Vale, esto aquí Están cayendo un montón de cofres del cielo Esto lo joven Que por cierto Un segundo Tranquilo Víctor No vaya a ser que pongas volumen al Minecraft A ver Aquí que hay Nada Eh Vale, o sea que quedan cuatro Espérate, espérate, espérate Porque yo tengo otra Ah, toma Por cierto Esta espada para ti Vale Aquí ha caído un cofre Si no lo he visto mal yo Ha caído por aquí Igual se ha caído para abajo, ¿sabes? El cofre Y nos lo ha liado A ver Ha dicho toma A ver A ver con qué nos sorprende La mía es de Con empuje Ah, sí La espada es la que le he dado Toma, toma, toma Esta es potente Es potente Guau Qué máquina Oh, se ha dado un arco Uh Oh, ha quedado un cofre Que creo que es este No Creo que es Este No Ah, no, vale, claro Este cómo va a ser Este No Oye, ha caído un cofre por aquí Igual no sé Eso me ha aparecido Este No Mi casco es de oro Me mola más el de oro Que el de El de El de cota de malla Vale Pues Pensaba que la deathmatch Era con cuatro jugadores Vale Se ve que es con Se ve que es con Con tres Bueno Bueno, bueno O sea que aún nos tenemos que cargar A otro más Vale Estas Las voy a colocar Esto fuera, esto aquí Uf, casi me tiro por ahí Vale, o sea que yo creo que lo mejor sería Volver al medio Y Esperar Esa es la tumba, ¿no? Sí Y esperar a que Uy, dos manzanas Vale A ver Vamos a darle esta a él Vale Que él también nos ha dado cositas antes Así que Otra manzana Uy, es que además tenemos un Uf, que me caigo Tenemos un montón Veo por aquí Salta Vale Y yo creo Uf, uf, uf Yo creo que es eso, ¿eh? Debemos ir al medio Al medio Tu, tu, tu Porque puede que haya algún enemigo Monstruos aparecerán ahora O sea, ahora Vienen monstruos Mira, el kit de hechiceros Este mola Kit de hechicero Vale Ya que con esto tiramos rayos, ¿eh? Nuestro compañero Ah, lo tenemos aquí Vale, va a ir Bien, bien, bien A ver Mmm Quedan cuatro Vamos a preguntar dónde están Pues yo sé Imaginaros que están bugueados Imagínate, imagínatelo A ver Y si estuviesen bugueados Sería Tope de fail, ¿eh? Come Vale, igual este cofre No lo han cogido, ¿sabes? Por arte de magia Imagínatelo A ver Vale, no Demasiada magia Tenía que haber aquí Para que no estuviese cogido Vale A ver Estoy por tomarme una manzana Sí Y este igual Vale, este está cogido Y es Oh, mira Ahí había un arco Arco de Apolo Y aquí pone ¿Qué pone ahí? Tumba de Charlie No, Charlie Charlie ha pillado antes Vale Míralo 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 Es que vamos Como perros de presa por él Parece que nos hayan Soltado después de un día duro de De hambre Vale Ahí está la primera fecha en la cabeza Segunda Él me ha enchufado una también Voy a por ti No se hace todo el truco ¿Dónde está? Vale Lo pillamos Espérate que no sabe Espérate, espérate, espérate Ostras, está un toque Hombre Poder Manzanas al poder Lo del caballo El caballo El caballo es importante ahora No, no Bueno, da igual Da igual, da igual Vale Hay que colocar el caballo Ahí estamos Hay que comerse una manzana Y hay que ir a A por este Vamos, vamos Oh, 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 oh Mi caballo No me lo creo Mi caballo se ha parecido Da igual, da igual, da igual Caballo No Mi caballo Vale, lo tengo Venga, chaval Venga Pilla Oh, ha pillado Ha pillado Hemos ganado Hemos ganado Vale Final Cuatro Tres Dos Uno Ya Vale No, se ha tirado No 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 Que muero Que muero Que muero Que muero Que muero He ganado He ganado Se ha suicidado Se ha muerto Se ha suicidado Bueno chicos Espero que les haya gustado la partida Con esto me despido Si les ha gustado Pues dejadlo si me gusta Y nada Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima